Hola a todos, yo soy Irina Petro de León, tallerista de Prensa Escuela y estudiante de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo aquí en la UPB y hoy estoy, me acompaña María Victoria Pabagón de Alegre, hola a todos y yo soy la directora de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Montilicia Bolivariana. Bueno Vicky, ¿qué te parece si conversamos un poco alrededor de ese vínculo entre Prensa Escuela y la Universidad? ¿Cuáles dirías tú, qué son esos aspectos en los que Prensa Escuela aporta tanto a la Facultad como a los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo? Bueno, el programa Prensa Escuela es muy querido para nosotros, digo nosotros, Facultad de la Universidad, porque le permite vivir la experiencia de nuestros estudiantes de acercarse al tema de lo social. Al estar como talleristas acompañando a los jóvenes, desarrollando competencias en lectoescrituras, pero sobre todo desarrollando pensamiento crítico, haciéndolos sensibles a sus contextos, a sus asuntos públicos y sociales como ciudadanos que somos, ¿verdad? Eso hace que se desarrolle mucho más ese componente social en nuestros estudiantes. Y ya no es lo que dice el concepto de la teoría o el profe, sino que ellos lo evidencian en el día a día y además experimenten lo que es aportar en eso, ¿verdad? Lo que es contribuir en la formación de otro ser humano. ¿Cómo llegó Prensa Escuela a vincularse a la memoria? Bueno, ya tenemos bastantes añitos, yo diría que más de 25 años y la memoria no me falla, y llegan como llegan las grandes ideas y los grandes proyectos, ¿verdad? De la mano de las personas, profes y por supuesto personas del diario colombiano, que surge esta idea de cómo fortalecemos las competencias, lectoescritura, la analítica frente al consumo de noticias, pero también a la producción de contenidos. Y fíjense que no hablábamos de prosumidores en esa época, pero sí tenía esa inquietud y creo que además debe atravesar a toda facultad de comunicación social esa responsabilidad social de no solamente, que ya es grande, formar comunicadores y periodistas, sino también contribuir a la formación de audiencias. ¿Por qué dirías que es importante seguir apoyando a este tipo de proyectos e iniciativas, no solamente en el ámbito institucional y académico, sino en el ámbito de la cultura en general? Bueno, creo que hoy más que nunca es importantísimo el programa porque estamos acudiendo a una sociedad que está saturada de información, se habla de la intoxicación, se habla de la desinformación y entonces hoy más que nunca necesitamos formar audiencias. Y formar audiencias no para que consuma tal producto, sino, o sea, que no haya manipulación en eso, ni haya intenciones comerciales, sino sobre todo para que haya criterios frente a esa información que nos llega. Y para que además del criterio también haya ese manejo con las fuentes, esa capacidad de hacernos preguntas frente a lo que nos rodea, pero no solamente quedarnos en la crítica o la corroboración de información, sino también en que somos generadores de contenidos. Y desde ese sentido, entonces, ¿cómo podemos contar historias? ¿Cómo relatamos el mundo? Lo que hacemos los comunicadores y en ese relato del mundo, ¿cómo terminamos haciendo la construcción social? Porque sabemos que el mundo también es como lo narramos, ¿verdad? Entonces, tenemos una responsabilidad grandísima en esa narración y lo que queremos hacer con el programa es que desde muy jóvenes, niños y jóvenes, entiendan la responsabilidad que implica comunicar y relajarse. Para nosotros como estudiantes, yo creo que siempre es muy gratificante tener esa oportunidad como de ya ir poniendo en práctica los conocimientos que tuvimos en cinco o seis semestres, en mi casa. Y bueno, muchas gracias a ti, Vicky, y gracias a ustedes los invitamos a ser parte del taller 3 de la escuela, que ya tiene inscripciones abiertas para narrar y contar el mundo desde nuestra realidad.